Prohíbeme besarte y lo haré Prohíbeme tu nombre aquí en mi boca Prohíbeme las cosas que tú me diste ayer Y así lo haré, linda mujer Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placerte una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay no me apaguen la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Yo escarzarán Y yo Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placerte una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz La debo ella en mi cama La debo ella en mi mente Ay no me apaguen la luz Ay no me apaguen la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apaguen la luz